La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Suplime gracia y inmenso amor La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Suplime gracia y inmenso amor Amén Podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Dios también Gracias Lucas Un ratito que vamos a tener nuevamente Y tengo unos papelitos acá ¿Quieren escuchar otro mensajito ahí los novios? Dice Muchas bendiciones en este día tan especial En el cual confirman su amor Les deseamos de todo corazón atentamente Los juveniles Así que los chicos allá, los jóvenes de la punta Les están deseando con todo su cariño a los chicos Un fuerte aplauso por el chino Nosotros le ponen el papel y quiero que ponen el papel Bueno, otro Que Dios bendiga su hogar con amor y paciencia Salud y respeto No se alejen de Dios Él llenará su camino, su hogar, sus vidas Cuando todo parezca difícil Oren a Dios Él sabrá darles una luz y esperanza Te lo deseo Te lo desea Mejiares ¿Habéis dicho? Mejiares Huiza Sandra Y la última se les comunicó Calizaya Calizaya Bueno Y Carla Gutiérrez Un fuerte aplauso para ellos también Llegó otro que dice Daniel Luz Muchas felicidades Y muchas bendiciones De nuestro Señor Jesucristo Este día es inolvidable Familia Néstor Y Amalia ¿Me dice Amalia? ¿Puede ser? Acá Muy bien Y el último que tengo Por el momento Dice Amalia Espero que en este nuevo comienzo Una vida junto Adán y Jesús Te vaya bien Tendrás tropiezos Caídas Tentaciones Y luchas Pero con ayuda de Jesús Podrás salir Adelante Te quiero Te bendiga Te quiero y Dios te bendiga Mucho Luana ¿Puede ser? Tu hija Así que ahí tenés un mensaje ¿Puede ser tu hija? Ah, mirá ¿Dónde no puedo venir? La repillo ¿Quieren? ¿Qué quieren? Vamos a ver qué dice Tendremos bien chiquitos Parece el voto Parece el voto secreto esto Hermosa la letra Esta sí la voy a leer Tranquilo Hermano Hermana Dani Luz Les deseo lo mejor Y que Dios los acompañe En todo momento Dani Ya no hay día Del soltero Dani ya no está soltero Atentamente Abel Abel Dice El loco de Samuel Se terminó el día El soltero Ahora tenemos que obedecer Amigos Así que no hay otra Caímos todos en eso Que lo pasen muy bien Que Dios los bendiga Y a su familia A Gabriel Y a Ile Ahí los chicos también Así que gracias chicos Para el podcast Y ahora en un ratito Tenemos unos mensajitos más A ver Ahí está otro más Muy bien Me devuelve la lapicera Esto estoy re feliz Aunque ustedes no lo crean Así que ahí vamos a ver En un ratito Tengo un mensaje Que quiero que ustedes vean No quiero que ustedes escuchen Quiero que ustedes vean Lo quieren ver O esperan un ratito ¿Qué hacemos? Dani está asustado chicos Tengo que reconocer Que Dani tiene miedo Bueno Ahí le pido a Bonza Tenemos ahí unos videos A ver si los podemos ver Vamos a ver un video Miren acá atentamente A ver yo voy a salir del medio Tengo un testimonio Éxitos en esta nueva etapa Tanto a ti como a Dani Ya tienen a sus angelitos Y a las angelitas Y a Matías también Ya saben Para cualquier cosa Siempre estamos acá En contacto Siempre una mano acá Ya sea de lejos O cercano Nos pueden escribir Nos pueden hablar Y felicidades Nada más que decir Ojalá que lo haya todo bien Y suerte En esta nueva etapa Muy bien Yo no lo conozco Un fuerte aplauso Para el chico ¿Quién es? Liz ¿Es tu hermano? ¿Y dónde está? Nos está acá Nos está porque Nos está aquí Vive lejos No te me vas a poner A llorar ahora Que se corre el maquillaje Tenemos otro mensajito A ver si podemos Se emocionó Nuestra amiga Liz A ver de quién es ahora Hola Liz ¿Cómo estás hija? Pero bien ¿no? También me he enterado Que te casas Y eso me alegra muchísimo Que estabilices tu vida Para el bien de todos Hijita Y también pronto Irás para el club Ahí te felicitarán La familia Te harán un homenaje Pero de acá Nosotros te mandamos Mucha, mucha felicidad Y que sea todo Prosperidad Para el bien de los niños Y para el bien de todos Te saludamos de corazón Aquí Fidel Rolando También de la gran lugar Hola Liz Me he enterado A la vida En la que te vas a casar Te deseo que tengas Una linda boda Y que seas muy felices Y disfruta todo el máximo Espero que todos En la ecuación Y te la cura Mucho con la vida Un gran sentido Chao hija Te mandamos muchos besos Y mucha felicidad Chao chao Un fuerte aplauso Por ese patrimonio Que hizo emocionar Tanto a Dani Miren Yo les voy a regalar esto Este va a ser mi único regalo Que es unos pañuelos Porque Tenemos más mensajitos Sorpresas Así que En lo que es de la tarde Van a poder Te juego Te juego lo que quieras No lo puedes abrir Yo no lo pude abrir Así que De ahí tenés para divertirte Un rato Mirá que fácil quiere Verás por adelante Así que bueno Ahí tenés justamente Y acá tengo otro mensajito De la calle De los que estamos acá Dice Querido hermano En buena hora Decidieron seguir El camino a Cristo A firmar su amor Felicitaciones Con orgullo Bendiciones Familia Suárez Así que ahí Familia Suárez Un fuerte aplauso Para ellos Podemos ir escuchando Un poco de música Y disfrutando De lo que es Nuestra comida Gracias Bien, bien, bien ¿Y ustedes creen Que ellos se conocen Bien entre ellos? Vamos a hacer Algunas preguntas De rigor Para ver Cómo están Podés dejar el ramo Para que no se te pierda Sentate acá Dani Sentate acá Y al ir del otro lado De espalda Que no se vean Aunque dice Que las mujeres Tienen ojos en la nuca ¿Sí? Viste que ellos Tienen como Un séptimo sentido Ahora yo les voy a pedir Que Dani Se saque los zapatos Y A ver Vos podés Sáquate los zapatos Y no ayudarte ¿Le damos una mano? A ver, a ver ¿Quién le puede dar una mano? Ahí está Ahí viene Vanesa Está difícil Yo estoy acá Está difícil esto Ustedes no lo crean Dani tiene zapatos nuevos ¿Te apretan Dani? No Dame uno El que menos te guste Ahí está Toma Te regalo los zapatos Dame ese zapato A ver Dani ¿Ustedes creen Que le voy a hacer probar El zapato? No, no, no Ellos lo van a tener En la mano Vamos a sacarle A ver Ahí está Esto vamos a hacer así Esto es un Para saber Cuántos se conocen ¿Sí? Entonces No, no, no Uno y uno Uno por acá Entonces Entonces yo le voy a hacer Una pregunta X Y si A ver Vamos a hacer así Tengo las preguntas acá Por eso las tengo que buscar Si no yo me las olvido Yo le voy a hacer una pregunta Y él Si Es él el que hace esto Que yo le estoy diciendo Va a levantar el zapato de hombre Si ella cree que es él Va a levantar el zapato de hombre Y si vos crees que sos bueno Estás el tuyo ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió Dani? Bueno Mire, vamos a ver Quien miente acá Acá se descubre Que él miente Yo voy a preguntar A ver Le dices arriba ¿Quién cocina mejor? A ver ¿Quién cocina mejor? Muy bien No hubo acierto ¿Eh? Dudó igual él Él dice Yo hago unos fideos No te imaginás Ahora sí cocinamos ¿A quién no le gusta Lavar los platos? ¿A quién no le gusta Lavar los platos? A quién Muy bien No hubo acierto nuevamente Se nota que se conocen ¿Eh? Bueno Esta está muy buena ¿Trabajan ustedes los domingos? Trabajan los domingos ¿No? Bien Ok, el día Que la prota va a decir ¿Quién es más dormilón? Muy bien Muy bien Se conocen ¿Eh? Se conocen ¿Vamos con otra? ¿Quién se enoja más rápido? ¡Eh! Mire la señora ¿Eh? Tan tranquilita Que parece Hubo acierto Hubo acierto ¿Quién habla más? Vieron que es un mal De los hombres Todos lo padecemos Estuviste acertado Dani ¿Eh? Estuviste acertado ¿Quién es más celoso? A ver Mi fraque Ella no contestó Todavía Está pensando Es fácil ¿Le dejé O vos? No hay muchas opciones ¿Ninguno? ¿Estás seguro? Del otro lado Hay una respuesta ¿No? Bueno Listo Vale Vos no digas nada Vamos a ver Todos vieron Pero menos ella Vos tranquilos Hasta que no vea el video No va a pasar nada ¿Quién ¿Quién disfruta más Estudiando en la escuela sabática? Vos quedan bien con el pastor Ya sabemos Lo apretar Ya sabemos Lo apretar Hubo mitad de acierto Aunque uno Lo explico así Eh ¿A quién se le olvidan Fácilmente las cosas? ¿A quién se le olvidan Fácilmente las cosas? Ah bueno Bueno Acá no hubo acierto ¿Le damos una oportunidad más? A ver Bajen Bajen los dos A ver ¿A quién se le olvidan Las cosas? Ellas saben De la preta El zapato Bien Bien Ahí sí hubo cierto Eh ¿A quién le gustaría Tener un hijo ahora? ¿A quién le gustaría ¿A quién le gustaría Un aplauso para ellos? Hubo acierto ¿Quiénes? ¿Pero esperamos a terminar? Ah esta me gusta ¿Quién quiere más a la suegra? Yo Seguí más Y por video tampoco ¿Viste que por video Uno más o menos Empieza a conocer? Eh Quedaron bien Quedaron felices Quedaron felices Eh ¿Quién tiene mejor buena onda Con el pastor? El pastor El pastor Lo decía Para todos lados Bien Bien ¿Y quién le gustaría Ir Al cielo? Muy bien Un fuerte aplauso Para ellos Los dejamos Seguir disfrutando Los dejamos Seguir disfrutando Vamos a cambiar Los zapatos De todos los metros Ahora sí Ahí están Mirá que zapatos De Dani Hermoso Bueno chicos Seguimos escuchando Un poquito más de música Ya nos vamos conociendo Sabemos quién duerme más A quién no le gusta lavar ¿Quién quiere más al pastor? Ya sabemos Ahora Eso es un dato muy útil Para todos Para chantajear Y que viene fantástico Así que bueno Ahí la están ayudando Ponen poquito música Y vamos un ratito más A escuchar una linda canción Pero vamos a escuchar a Lucas Ahora que lo estoy viendo ¿Están con hambre? ¿Quieren comer el almuerzo? Ya ciena sería esto Así que vamos a escuchar a Lucas Con una canción más Tus ojos me olvidan que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Sin ti Oh fiel Señor Todo lo sabes de mí Cuando miras el corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Es llena de tu paz Dios de tantos Que guardas tus promesas Que cumples tu palabra Que guías mi destino Dios de patos Conmigo en tus promesas Descanso en tu palabra Por tu gracia Por tu gracia estoy Por tu gracia estoy Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que pueda imaginar Y sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz Mi corazón En toda la canción Cuán grande sé Cuán grande sé Mi corazón Entona la canción Cuán grande sé 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 Y ya no está soltero Atentamente Rodrigo Flores Pensá que directo para Dani No sé cuál es el tema Con la soltería Parece que hay un problema Pero bueno Él lo está disfrutando Y sigamos un minuto más Escuchando música Y ahora sí Compartiendo Y la luz Ahí vemos Debe ser el armador El empatista El solero Y en la ciudad de solero Ahí están todos trabajando ¿Cómo se llaman Dani? ¿Cómo se llaman? Ahí estamos La cabrera Lalo El flaco Y de facha Ahí están todos los amigos De trabajo Muy bien Tengo un mensajito Y les vemos En el último Esto es así Dani y Liz Les deseamos En este hermoso Camino de Dios Y de la familia La pasen muy feliz Gracias a Dios Por darnos Dos muy buenos amigos Les deseamos Clínica Que yo no sé quiénes son Espero que no lloren Otra vez Por favor Yo digo eso A ver ¿Qué tenemos Bonza? Para pasarle a los chicos Y de la linda Le queremos mucho Muchas felicidades Como matrimonio Dani y Liz Que les vayan muy bien Muchos éxitos En esta nueva etapa Y le queremos Muchos, muchos Saludos A las veas Y a Mateo Especial saludable Agradecerle Al padrino Al señor Que les quise Su padrino Para ustedes Como un padre Que se está criando Muchísimas gracias Don Juan Desde el padre Doña Amalia Les saludamos Muchísimamente Le agradezco Cualquier cosa Estamos en Con ustedes Siempre en comunicación Muchísimas gracias Que Dios te bendiga Gracias hijita Porque están Añando a él Siento muy agradecida Por todos Por toda la gente Que les quiere Ahí Cerramos Que les queremos Nosotros también Estamos esperando Siempre estaremos Con ustedes Apoyándonos En las buenas Y las amadas Estamos con ustedes Hasta donde Dios Pueda seguir Y estar con ustedes Gracias Muy bien No conozco ¿Quiénes son? Tu mamá Qué linda La mamá Que está mandando mensaje Dice que ahí Tienes a A Don Juan Sí A Don Juan Está grande el hombre Don Juan Así que bueno Una mamá de lejos Que te manda Un lindo mensajito La suegra Y vamos a tener que ir A conocer la suegra No conozco No conozco No conozco No conozco Seguimos un poquito más Y yo quiero que A ver Algunos de ustedes Yo voy a arrancar Por Don Juan Así que vení Don Juan Vení conmigo Vení Parate No tengas miedo Don Juan Esto no está premiado Así que no saben Ni qué voy a hacer yo Pero sí quiero Que le digas algo A ellos Y no por papelito Sino que le des No sé si hay un mensaje Un consejo O lo que quieras decirle En pocas palabras No es muy largo Este porque Se lo va a dar Pero que le quieras decir algo A los chicos Y sé que los querés mucho Y bueno A ver qué le tenés para decir Primeramente Gracias Por haber venido Mis hermanos En la iglesia Muchas gracias hermanos Y también Gracias Dani Luis Por haber Tomado esta decisión Que Capaz Ha sido Muy difícil No hacer Pero Ellos Siempre Hicieron casarse Pero no había La oportunidad Yo le deseo Que Siga adelante Con Con el mismo interés Que Que ellos Toman Y que estudien Siempre la Biblia Y no se olviden De Dios Aunque no estén Acá Aunque se vayan A Perú Pero sigan En las manos De Cristo No se olviden Por ver en la mañana Como siempre Les había hablado Y Me gustaría Que Sigan adelante Donde estén Que Que No lo pasen Muchas gracias Buen aplausos A Juan Gracias Juan Cuando a veces Uno sale Improvisado No tiene nada Planeado Por eso Lo puedo Le decir Lo que sale De mi corazón ¿Están comiendo Ya? ¿Están disfrutando? ¿No? ¿Hacés otra vez? ¿Querés Hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Quiere hablar de vuelta Por la comida? ¿Oramos? Bueno ¿Lín querés orar? ¿Ya que estás? ¿Estás animada? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para el nuestro Que está Haciendo Señor Señor Te damos Gracias Un día Un día Por favor Con mis hermanos Te pedimos Señor Que por favor Me divienes Estos alimentos Para que se ven En nuestro cuerpo Señor Infinitas Gracias Señor Amén Amén Gracias Lissa Bueno Ahora sí Buen apetit Como dicen en Francia Coman tranquilos Lo que necesiten Escuchamos un poco de música Yo voy a recorrer las mesas El nombre de los que sigue Vamos a probar Después No 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 Chico Prua No 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 y 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 Ya nada voy a cuestionar Sé que al final responderás Tu Dios tiene su mar Un aplauso para el mundo Dios Contigo ando muy seguro El mar la alejas con amor Soy una abeja y procuro Los cuidados del pastor Y si yo por el valle de sombra de muerte Por el valle de sombra de muerte No temeré ningún mal Pues sé que donde yo esté Tu bondad me seguirá Donde esté tu bondad me seguirá Tu bendición me darás Mi pastor me lleva a lugares Altos agua limpia beberé Y en pastos verdes descansaré La jornada seguiré Con él Contigo ando muy seguro El mar la alejas con amor Soy una abeja y procuro Los cuidados del pastor Y si yo por el valle de sombra de muerte Por el valle de sombra de muerte No temeré ningún mal Y si yo por el valle de sombra de muerte Pues sé que donde yo esté Mi segunda perseguida Mi segunda perseguida Tu bendición me darás Mi pastor me lleva a lugares Y en pastos verdes Y en pastos verdes Y en pastos verdes descansaré Y en pastos verdes descansaré La jornada seguiré Mi pastor me lleva a lugares, alcanza agua limpia me veré, y en pasos verdes descansaré, la jornada seguiré con Él, con Él. Amén.